Un peligro para transeúntes y automovilistas, esta coladera que hace falta en la calle 6 norte Una habilidad muy utilizada y que es muy transcurrida ahora por el motivo de pilla iluminada en el centro de esta ciudad Usted lo pide observar, es una coladera que no tiene la tapa y que solamente colocaron los vecinos del lugar Exactamente una llanta para que no caigan y se dañe su neumático Aquí está la imagen, atendemos los reportes ciudadanos Recuerda que estamos en el 2221-98-5840, 244-106-2551 y 244-124-2774 Aquí les con noticias, un medio con libertad de expresión